En la comunidad de Santiago Tetla, en Huaquechula, comenzará la cosecha de cacahuate a finales de octubre. De cada hectárea puede salir alrededor de dos toneladas. Los cacahuates son los que están dentro de la tierra. Por eso ve que allá la mata le dice esto, ¿no? Entonces, cuando se seca, pues ya se ve bonito. Su tiempo de producción requiere de cuatro a cinco meses. Es en junio cuando algunas familias siembran preferentemente en los días del 15 al 20 de este mes. Estas son agujitas, pero no creo que ya no alcance a llenar para de aquí a 20 días, ya no. Entonces, todo lo que ya está dado va a ser esto nada más. La tecnología facilitó el trabajo de la cosecha. Antes se hacía con yunta, pero hoy se cuenta con maquinaria para que esta labor se realice en cuatro horas y no en dos días como en antaño. Una vez cosechado el cacahuate, viene su limpieza y preparación. La mejor para muchos de los amantes del dulce. Gran parte de los habitantes de Santiago Tetla se dedican a la elaboración de productos de cacahuate. Los venden ya sea en palanqueta o tostado y natural por kilo. Lo procesamos en hacerlo tostado y después de tostarlo, descascararlo y limpiarlo para que quede ya listo para hacer este dulce que se llama palanqueta. Santiago Tetla recibe a visitantes todo el año en busca de estos famosos dulces que se convierten en una tradición. Sus mejores ventas son en temporada de cuaresma. Con imágenes de Albertico Hernández, informo para Puebla Noticias, Andrea Casco.